¿Qué es el SIDA? Hablemos del SIDA. Es muy importante saber cómo prevenirte. Existen dos grandes caminos para el contagio, el sexo y la droga. Salvo en una pareja donde los dos estén haciendo el amor por primera vez y no se hayan drogado nunca, cabe la posibilidad de que estés manteniendo relaciones sexuales con un portador de SIDA. Hay algunos que hoy te plantean como una demostración de amor el no cuidarse, no te confundas. El preservativo disminuye el riesgo de contagio. Pedirle que use preservativo es pedirle que te cuide. Y por qué no, es pedirle que te quiera. Cuidémonos. El SIDA nos afecta a todos. El SIDA nos afecta a todos.